Quiero hacer nada Quiero hacer nada Quiero hacer nada Quiero hacer nada Nada me ha costado No sé qué puedo hacer con el dinero regalado Garantes de conciencia y dueños de la caridad Seguros de ganar en la carrera celestial Gozar la buena vida de los lujos y champaña Viviendo sin memoria hijos de la endometria Deciden los valores y los precios de tu vida Hablaron de alegría y prometieron Que ya venía Duele hasta en la sangre Fuera De lo perfecto estamos mejor Es un tormento verlo así Un cuento de fantasía Según tu vida Llegó al poder Y ahora todo va a morrer Es un tormento verlo así Un cuento de fantasía Según tu vida Llegó al poder Y ahora todo va a morrer Oh, 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 oh Es un tormento verlo así Un cuento de fantasía Un cuento de fantasía Según tu vida Llegó al poder Y ahora todo va a morrer Un cuento de fantasía Gracias por ver el video.